¿Cómo nos oye? De aquí ahí no se nos pelaba, amigo. En el puro codicito le das a tu madre. ¿Cuántas charsas son de aquí ahí? 70. 32 yardas. Ya no me di. Me lo chingo, Dani. No, déjalo, güey. Déjalo en el puro pesco eso. No, ¿pa' qué? Me cae el gordo. No te hace nada, güey. No te hace nada. No te hace nada. Gracias.